Hola Landitos y Landitas, yo soy Mimi y estoy acá con Valeria y Mariangel. El video que vamos a estar haciendo hoy es mi scrunchie, escoge mi vestuario por todo el día. Estos scrunchies creo que se dice así en español, son como colitas que se usa para la mano o el pelo. En los 80's mi mamá dijo que los usaba muchísimo y volvieron de moda. Acá están. Vamos a escoger un scrunchie con los ojos vendados y con ese scrunchie tenemos 5 minutos para agarrar una ropa de mi closet y ver si podemos hacer una combinación cool con el scrunchie. Después vamos al centro comercial para ver cómo la gente reacciona. Bueno, ¿quién quiere ir primero? Tienes 3. Puede ser como esos perros, ¿saben? Galmatas. ¡Oh my God! ¿Estás lista Mariangel? Sí, pero también tengo miedo. No sé qué va a hacer con esto porque no creo que tenga ropa así. Pero sí va así con mi... ¡Pero sí va así con mi... ¡Pero sí va así con mi... ¡Es mi turno y estoy tan 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 emocionada! Tu tenías una buena, pero luego lo dejaste. ¡Oh! Estoy miedo, estoy miedo. Vamos a mi closet. A mí me encanta el rosado. ¡Oh my God! Bueno, acá tenemos mi ropa y vamos a ver qué combina con nuestro scrunchie. ¡1, 2, 3, go! Con este desastre voy a tener que limpiar mi closet. Entonces, ¿es esta o esta? ¿Qué es esto? Yo tengo este que Mimi se puso en el rose. Después tengo este de panda. ¡Oh! Después tengo este de cuadrados. Y después... Este... Tengo... Esta blusa. Esta blusa que creo que queda más mejor que el scrunchie porque es de las ochentas. Y... Tenía otra blusa. Y esta. ¿Qué? ¡No! ¡Esta es mía! No, yo quiero esta. ¡Esta es mía! ¡Vamos a montar la camisa! ¡Es mía! Tenemos esta de corazones. Pero no creo que la voy a usar. Porque ya la he usado muchísimo. Entonces... Y después tengo esta camisa que creo que va a ser... Porque es muy linda. Me gusta. Y también tenemos esta. ¡Whatever! ¡Whatever! Acá tenemos los pantalones. Chores. Vamos a ver lo que podemos encontrar. ¡1, 2, 3! ¡Oh! ¡Mis pantalones son nuevos! ¡Ya va! ¡Estos pantalones no los he usado! ¡Son nuevecitos! ¡Miren, tengo mis tres opciones! Ok. Esto es lo que yo escogí. Vamos a ir a cambiarnos. ¡Wow! ¡Estamos super cute! Pero antes de ir al centro comercial, necesitamos hacer nuestro peinado con scrunchie. Valeria tiene un moño. Yo tengo como... Una colita de helado. Y María Angel tiene una colita. Estamos listas para ir al mall. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy tan emocionada! Bueno, estamos acá en el mall y la verdad nos vestimos super cute. Miren. Ajá. Ahora vamos a ir a tres externos y les vamos a preguntar quién lo hizo mejor. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, estamos haciendo un video que tenemos que combinar nuestros scrunchies con nuestro vestuario. Entonces, quién piensa que lo hizo mejor. Quien lo hizo mejor. Ok. Pero a quien me gusta más, mejor, es mejor. Ok. Ok. Bueno. Gracias. Yo creo que estás realmente, realmente, realmente encantada. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y tú eres la mejor. Sí. ¡Muy bien! 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 Nosotras todos tenemos un punto por las encuestas, pero nadie ganó nada. Entonces... Mimi, tengo una sorpresa para ustedes. ¡Uh! ¡Yay! A mí me encantan las sorpresas. A mí también. Bueno, la cosa es que traje los scrunchies. Están acá. ¿Sí? Porque vamos a escoger una vez más. Y... Les voy a dar $25 dólares a cada una. Vamos a comprar ropa en el mall. Ya lo adiviné. Lo adiviné. Van a comprar con $25 dólares y 5 minutos. ¿Qué? Una ropa que les combine con el nuevo scrunchie. ¡Sí! Ok. Deme los scrunchies que ya usaron para que no los vuelvan a escoger. Ok. Yo voy a ir primera. Esta vez como la última vez fui última. ¡Yay! ¡Woo! Me encanta amarillo, entonces estoy tan contenta. Ahora es el turno de Mariángel. ¡Oh! Me encanta. Puedo comprar lo de Cheetos. Podemos cambiar porque esto me combina más. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No, espera. ¡Oh! Esto está súper lindo. Ok Mimi, estamos acá en Forever 21 y vas a tener 5 minutos y $25 dólares para comprarte un vestuario que te combine con tu scrunchie. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Go! ¡Terminaron tus 5 minutos! ¡Me quedamos! ya tengo justo ok mariángel es tu turno vas a tener 5 minutos y 25 dólares para escoger tu vestuario está lista ya valeria es tu turno tiene 5 minutos y 25 dólares para comprar estas listas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuál vestido te gusta mejor que se encaja con el scrunchie? ¡Gracias! ¡Ese! ¡Ese! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!